¿Quieres dibujar algo? Ya lo hice Triste sangre A ver Maggie, te besitas ¡Hola! Volviendo en el tiempo, veremos recuerdos de Barry Infante y como no podía adaptarse en la escuela Viendo así, como menos fue un buen padre desde el inicio con Lisa A pesar de que ella decía siempre lo contrario No te digo más, y acomódate en tu lugar favorito Porque en un tacaramba te cuento El capítulo 4 de la temporada 9 de los Simpsons Ahora veremos el sax de Lisa Todo comienza con Lisa haciendo sus prácticas de saxofón ¡Lisa no hagas escándalo! ¡Papá, tengo que ensayar una hora diaria! Homero se enoja aún más porque no puede escuchar su programa en la tele Y Lisa no entiende la respuesta de Homero ¡Yo te voy a ensayar! ¿Me vas a ensayar? ¿Qué significa eso? ¿Es una especie de amenaza? ¡Uy! Con eso ahora Homero se enoja por 3 y manda a Bar para callar a su hermana Bar y Lisa pelean lo que termina en la salida del saxofón de Lisa por la ventana Lisa llora la pérdida de su único instrumento musical que siempre la había acompañado Mientras Homero intentaba consolarla Homero le dice a Lisa que si en verdad era importante para ella destruiría algo que Bar quisiera mucho ¡Oye! Tranquilo muchacho, si te pones triste destruiré algo que Maggie quiera mucho Lisa le dice que su sax era como su mejor amigo ya que lo tenía desde que tiene un solo razón Homero decide contarle a Lisa el origen de su saxofón Iniciando su historia con Bar en su primer día de escuela A pesar de que Lisa demostraba grandes aptitudes a temprana edad A Homero y Marge no le importaban mucho Antes de irse a la escuela Homero le da unos cuantos consejos a Bar Los cuales su padre también se los dio en su primer día de clases Homero eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia Si un extraño ofrece llevarte te subes El autobús llega y Bar con mucha confianza se despide de su mamá Adiós amor Me voy a divertir mucho Skinner da la bienvenida a los nuevos estudiantes de la primaria de Springfield Presentando a la cocinera y a la enfermera de la escuela Y Jimbo el abusón de la escuela que administrará pellizcos y caratazos Pero bueno por darles a todos una repasada Ya en su salón vemos que la maestra de kinder era muy exigente Con respecto a la métrica de las canciones En el recreo la cosa no mejora Y Bar recibe sus primeros regaños del jardinero Willy En la casa Simpson Bar no quiere hablar de su primer día de escuela Subiendo directamente a su cuarto Luego de una tonada de piano Homero termina la historia dándole una vuelta a todo el asunto Y esa hijos míos fue la historia del primer día de clases de Bar Linda muy linda Lisa se enoja porque en realidad tenía que contar la historia del origen de su saxofón ¿Cómo apareció mi saxofón? No Más tarde March le dice a Homero que no puede hacer que Maggie erupte A lo que Homero le parece buena idea darle un poquito de su bebida A pesar de que March le dice que no debe darle cerveza a la bebé Homero recuerda que su papá le daba cerveza cuando era niño Hasta que tuvo un accidente con su carretilla No hay que volver a beber Y lo cumplimos Lisa le pide a su mamá que le cuente el origen de su saxofón Pero sin que se convirtiera en una historia de Bar A lo que March continuaba hablando solo de Bar Enochando un más a Lisa De nuevo en el pasado vemos que Bar continuaba sin poder adaptarse a su nueva escuela Ya que no podía cantar las canciones con las que aprendían el abecedario Y pues vemos lo nervioso que Bar se sentía ante toda la presión de adaptarse a su nueva escuela En la casa Simpson March intenta averiguar que le pasaba a su hijo Pero este no quería interactuar directamente con nadie Llevándose una sorpresa cuando le pide que dibuje algo Ya lo hice Triste sangre March va con Homero para mostrarle lo que Bar había dibujado Ya que le parecía que reflejaba lo mal que se sentía Homero queda asustado con el dibujo de Bart Y March cree que puede que necesite una revisión Al día siguiente Homero hace un intento para pasar tiempo con su hijo Pero este rechaza su invitación de jugar béisbol con él Un hijo no quiere jugar béisbol con su padre hay algo muy grave Yo juego béisco contigo hijo Lárgate March lleva Bar al hospital y vemos al Dr. Hiver con un estilo a lo Mr. T Dando así el diagnóstico de Bart Su hijo está fuerte como el dólar Temo que el trastorno emocional de Bart se origine en un profundo trauma psicológico Como no tenían mucho dinero March lleva a Bart al psicólogo de la escuela El cual al parecer se equivoca dándoles un diagnóstico errado ¿Bart es homosexual? ¿Mart? Ah, ay, este es otro expediente El psicólogo de la escuela da sus recomendaciones para que Bart pueda adaptarse a su nueva etapa escolar Bart debe aprender a ser menos un individuo y más un insecto sin rostro Luego de dar su diagnóstico nota que Lisa resolvió fácilmente un rompecabezas para adultos Y luego de hacerle unas cuantas preguntas llega a la conclusión de que Lisa era súper dotada March se alegra por Lisa pero quería una respuesta que ayudara a su hijo Bart March, tienes 5 años, está acabado Lisa es el futuro ahora Soy el futuro El psicólogo les recomienda aprovechar al máximo los tones naturales de Lisa Inscribiéndola en una escuela especial para ella Al llegar al centro preescolar, Homero y March se llevan una sorpresa de lo costoso que sería formar a Lisa en esa escuela Bien, en cuanto tengamos su cuota de 6 mil dólares queda anotada Le doy 60 La cuota no es negociable 80 La directora de la institución le dice que solo le daban becas a personas que pertenecían a una minoría Excelentino, muchas gracias señorina Lo siento Ay Dios En el presente Homero le dice a sus hijos que su familia estaba pasando por su peor momento de crisis Ya que Bart no le gustaba la escuela y Lisa no podía aprovechar sus dones Bart le dice a Homero que aún no le gustaba la escuela En mis dones aún se malgastan Y yo a veces siento que la familia me asfixia y quiero gritar y quiero estallar Más tarde el abuelo llega y al encontrar a su dentadura postiza usada por el perro no le importa la baba y se la coloca Al demonio si está bien Ya que estaban hablando del origen de algo el abuelo comienza a contar su versión de lo que había pasado El abuelo cotorro De nuevo en el pasado Marge cuenta que para empeorar las cosas La ciudad de Springfield estaba pasando por una ola de calor que Homero no podía soportar Marge le dice a Homero que habría que buscar la forma de ayudar a Lisa para que desarrolle correctamente Los dones con los cuales había nacido Algo de arte, clases de ballet En el museo hay cosas divertidas que hacer los sábados Homero se enoja porque no quería pasar todo el sábado en el museo Imaginando que tal vez lo haría si solo hay una mesa de fulbito Marge le dice a Homero que deben sacrificar los 200 dólares que estaban juntando para un aire acondicionado Y comprarle a Lisa algo que le incentiva a continuar con su desarrollo intelectual Hace años que queremos aire acondicionado y la solución profesional ya está molesta Marge le hace prometer a Homero que no comprará un aire acondicionado sin consultarle Y más tarde Homero busca la forma de obtener aire frío La circulación de aire Flanders aparece pidiéndole a Homero que le devuelva su aire acondicionado En la escuela nuevamente vemos a Bar pasarla mal Ya que después de que su maestra contara la historia del patito feo Diciéndoles que como él se volvió cisne hay esperanza para todos Hasta para mí no En el recreo Bar solitario recibe la compañía inesperada de Milhouse El cual le cuenta sobre su leche de soya Mientras Milhouse toma su leche a Bar se le ocurre hacerle una broma Terminando Milhouse por sacar leche de por la nariz Milhouse le dice que era gracioso y que además el mundo necesitaba cómicos Con eso Bar reúne a varios de sus compañeros por el número cómico que estaba haciendo Skinner, Skinner, dile que se empine Y cuando Skinner se enoja con él le da detalles exactos sobre su condición trasera Jovencito te aseguro que mi trasero no tiene más que carne, hueso y una placa de metal de Vietnam Bar hace que Skinner diga excusado por equivocación y todos continúan con las risas Escúchame hijo, estás empezando y el camino que elijas tendrás que seguirlo el resto de tu vida Luego de que Bar piensa mucho en que camino tomaría Decide hacer lo que obviamente haría en toda la primaria Skinner se lo lleva y Nelson menciona que es el mejor cómico Inclusive mejor que el que come gusanos Por la noche vemos a Mero contento porque ese día compraría su aire acondicionado Y al ver que en una tienda costaba cabalmente 200 dólares Imagina como podría aprovechar al máximo ese aire acondicionado Al frente de esa tienda Lisa queda fascinada por los instrumentos musicales Y como Mero ve un letrero el cual decía que era la mejor manera de ayudar a los niños superdotados Entra con Lisa, Lisa elige un saxofón pero lamentablemente para Mero costaba igual 200 dólares Homero como buen padre elige el beneficio de su hija por encima de su propio beneficio Haciéndole escribir un mensaje especial para Lisa en el saxofón que duraría hasta el momento en que fue destruido En el presente el mensaje continuaba en el sax de Lisa todo aplastado Y Marge le recuerda a Mero que tiene nuevamente 200 dólares para un aire acondicionado Lisa le dice a su papá que no se preocupe ya que mientras sonara en buena forma su sax no importaba mucho Al día siguiente en otro día de calor extrema Lisa en su cuarto lee su nuevo mensaje escrito por su padre Terminando así Lisa con una melodía especial recordando momentos en los cuales la música la había acompañado Recuerda que si te gustó el resumen no te olvides de dejar tu poderosísimo like, suscribirte, comentar, compartir, activar la campanita No te cuesta nada y ayudas muchísimo al canal Sin nada más que hablar nos vemos en un próximo video Chau chau Eres un buen padre